Hola, bienvenidos a Misión Posible. Y aquí estamos iniciando con mucha alegría este espacio que hace parte pues toda esa gente que está emprendiendo en la ciudad de Medellín, en Antioquia y con la intención de reactivar la economía en nuestro territorio y también en Colombia. Yo creo que esto es muy importante y es lo que estamos haciendo cada día aquí en Misión Posible. Gracias a mis compañeros de producción por estar tan atentos a todos los detalles. Aquí estamos entonces como les decía con tres emprendedores que nos van a contar sus historias hoy en Misión Posible. Vamos a disfrutar una pastelería deliciosa. Ya se van a dar cuenta más adelante porque también hay una historia de vida detrás de cada uno de estos emprendimientos. También tendremos artículos decorativos en madera y cómo ha evolucionado esta chica con este emprendimiento, con quienes trabajan. Y pues vamos a iniciar con Susana Arango. Susana tiene un emprendimiento muy bonito. Es bolsos tipo alforjas y por eso me voy a desplazar por aquí para iniciar con ella. Susana Arango, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Sandra, muy bien. A Misión Posible, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Vamos a hablar de este artículo que lo mencionábamos hace un momento, muy útil. Además que tú y tu novio estaban gestando esta idea y finalmente pues nació en pandemia. Yo quiero que seas tú quien nos cuente porque hay una historia muy bonita detrás. Tu suegra juega un papel importante también en esto. Así que cuéntanos, Susana. Sí, Sandra, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Las alforjas nacen de la idea del negocio nace porque Simone, que lleva su nombre, le encantaban las alforjas y llevaba alforjas durante muchísimo tiempo. Entonces dijo, ¿por qué no? Aquí en Medellín no hay, este concepto no existe. Entonces, a mano alzada, a pulso, empezó a hacer los bocetos. La señora Miriam le enseñó a, pues le estuvo como haciendo equipo con él para que pudiera empezar a hacer como las primeras alforjas. ¿Quién es la señora Miriam? Como para que nos ubiquemos un poco, ¿no es tu suegra? No, la señora Miriam es la señora que nos ayuda con el emprendimiento, que ella cose y nos ayuda a aterrizar la idea. Porque tu suegra es Fátima. Sí, Fátima es la mamá de Simone y ella es la socia capitalista. Bueno, pues Simone no está ya aquí, ya ha partido de este plano. El año pasado fue una sorpresa su partida, pero aún así Susana y Fátima, su madre, dijeron, ¿qué hacemos con todas estas cosas que le gustaban tanto a Simone? Vamos a regalarlas, las vendemos y ellas han decidido sacar adelante el emprendimiento. Entonces, en junio todavía él estaba vivo, me contabas ahorita y quiero que seas tú quien lo cuente, cómo él hizo esos diseños. Luego ya empezaron a pasar los meses, en octubre pues ocurre el parte de aquí y en noviembre tú decides salir a sacar adelante esto. ¿Cómo se hace ese proceso tan rápido cuando estás perdiendo un ser que tanto quieres? Sí, de hecho, por ejemplo en el diseño, él mismo a mano alzada hizo los bocetos, como con todo el corazón y el alma, nosotras vimos ese proceso. Cuando él parte en octubre, literalmente la maleta queda hecha, con las alforjas que él pensaba distribuir, llevar a España donde su tía y hacer como todo ese manejo, él solo, él tenía ese impulso. Pero nosotras pues lo acompañamos ahí siempre y ya después ella y yo sentadas en la sala, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues llevarlo a otro nivel, seguir adelante, echarle todas las ganas y desde entonces no hemos parado. Tiempo libre porque ahorita estoy desempleada, soy ingeniera química, pero estoy desempleada en esos momentos. Entonces yo dije, tengo tiempo libre, tengo las ganas, la motivación y ahorita soy toda la modelo, la que diseña, la que soy por todas partes. Y sobre todo esa cara amable, veo en tu rostro una sonrisa y también veo emoción en tus ojos. De todas formas es complejo emprender en pandemia, emprender con una historia a cuestas como la que tienes, pero qué bonito. Yo creo que él, desde donde quiera que esté, se siente muy honrado que tú hayas querido seguir con este negocio junto con tu suegra. Y hablemos entonces de lo que es este artículo que incluso tú lo llevas puesto. ¿Qué tan útil es? ¿Qué podemos poner aquí? Yo creo que para las personas que van en moto es muy útil. De hecho, sí. Los de las bicicletas, no sé si me ocurre en ese momento. Sí, de hecho, digamos que el pueblo paisa, digamos que es un artículo excelente, porque para ir a pueblear, para ir a hacer deporte, para hacer una cabalgata, o sea, es un artículo que no te pesa, que es ergonómico, va a tu cuerpo, tiene un estilo único. De hecho, esta colección se llama Tributo, en honor a él, en honor a Simone, también el nombre, porque se llama Simonecus, la marca, y él se llama Simonecus, el más bueno se llamaba. Pero está con nosotros en todo, en cada paso que damos, en todo lo que hacemos, y con mucho corazón, metiéndole al diseño, metiéndole a todas las cosas. Y sí, proponemos algo diferente, porque esto no se ve aquí, ¿cierto? Proponemos un estilo, proponemos confort, practicidad, porque tú sacas tu celular, está la mano, ¿cierto? Entonces, nada, dándole con toda y seguir avanzando, avanzando, eso es lo que planeamos. Muy bien, Susana, ¿cuánto puede valer un artículo de estos? Los artículos en estos momentos pueden valer desde 80 mil pesos. Nosotros también sacamos promociones, de hecho, en San Valentín sacamos promociones, pero queremos como que vender toda una idea, no solo las alforjas, no solo tener donde llevar las cosas, y la comodidad, sino también como un estilo, ¿cierto? Como un carácter. Susana, ¿qué tal si te das una vuelta para ver cómo se ve por detrás? Lo decías hace un momento, es un artículo cómodo, fácil de llevar, aquí luego te pones una chaqueta y yo creo que ni siquiera te enteras de que llevas esto debajo y todo lo que puedes meter ahí. Sí, nos pueden encontrar en redes sociales, estamos supremamente activos y ofreciendo un producto, o sea, denle la oportunidad, hay veces que estamos acostumbrados a lo clásico, al bolsito, luego llega cosas nuevas, hay que aventarnos, por eso es un estilo osado, moderno, es una propuesta nueva. Me encanta, además viendo tus redes sociales, hay una gran cantidad de estilos, estamos viendo aquí algunos, todos estos detalles que vemos, ¿quién los hace? ¿Cómo le parece que esta es una nueva colección que se llama Origen, porque queremos poner un punto de partida para empezar a crecer? Y esos son los indígenas del Putumayo, estamos asociados con un señor que se llama John, que tiene su local en el centro y él está metiéndole también el corazón en los diseños, o sea, ustedes también tenemos parte artesanal, estamos recogiendo como carácter de todo el mundo, una mezcla, para todos los gustos hay. Y yo creo que también están generando empleo con este emprendimiento, que además me encantó conocer, Susana, hoy en Misión Posible, quiero agradecerte y sobre todo que nos dejes un mensaje hoy, ya de por si tu historia es bien bonita y nos acerca a una resiliencia enorme, quiero que nos dejes un mensaje para todas las personas que nos ven en Misión Posible. Bueno, primero que todo, a luchar por sus sueños, todo es posible, desde la cosa más pequeña se puede volver enorme. O sea, el límite es el cielo, así que todo es para adelante, con toda. Perfecto, pues ella es Susana Arango, gracias por estar aquí en Misión Posible y traernos este bonito emprendimiento para adelante, tú también. Muchas gracias. Las redes sociales han estado apareciendo, ya también las estuvo mencionando durante la nota que hicimos, esta entrevista, así que pidan este artículo tan cómodo, tan fácil de llevar y tan bonito además. Gracias Susana. Muchas gracias. Vamos entonces ahora con nuestra especialista de hoy, un minuto con el experto, Fran Suri González, es psicóloga y ella nos deja estas recomendaciones a la hora de emprender. Pensando en emprender, adaptándote a la nueva normalidad, dos aspectos que quiero compartir que tener en cuenta. Uno, que aquello que estés haciendo o vayas a hacer, de verdad te genere pasión. Es la manera en la que estarás dispuesto a poner toda tu energía, a poner todo tu empuje, a poner todos tus ganas para levantarte cada día y luchar por aquello que quieres sacar adelante. Dos, que tengas una estrategia y esa estrategia no me refiero a algo muy complejo, me refiero a tener en cuenta aspectos como cuáles son los recursos con los que cuento, tanto tangibles como no tangibles. El tiempo que voy a dedicar, las prioridades y las responsabilidades, los aliados con los que cuento y por último, un plan B. Gracias a Fran Suri por esa recomendación que nos dejaba hoy en Misión Posible, ese minuto con el experto que siempre nos da una recomendación, sobre todo a ustedes, emprendedores que están allí en casa, que ven este espacio de Misión Posible y siempre quieren aprender. Aprendemos y vemos historias cada vez más bonitas en Misión Posible y es el momento de saludar a un estudiante de derecho que está muy metida con este emprendimiento que estamos viendo. Ella se vino cargada, me gusta mucho ver tanta cosa aquí de Misión Posible. Ella es Geraldine Zapata. Geraldine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarnos. Vamos a hablar de Pinus Art. Sí, Pinus Art. Son estos elementos decorativos para la casa, ya los están viendo ustedes. Cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto nace este emprendimiento, Geraldine? Bueno, Pinus Art nació hace dos años. Fue realmente algo al azar, no lo planeábamos, tampoco pues éramos expertos en el tema. Un familiar nos vendió unas máquinas que tenía en la casa y pues nos dijo que nos explicaba cómo manejar las máquinas para hacer productos en madera. Él fabricaba cajas, productos como guacales, cajas para tiendas de sentimientos y detalles, ¿cierto? Correcto. Correcto. Y tú estás hablando de nos, o sea, estás hablando de plural. ¿Quiénes hacen parte del emprendimiento? Bueno, mi mamá, mi mamá, Alba Mary Múnera, que es una persona muy emprendedora de admirar y es novio mío que se llama Julián. Entonces, entre los tres emprendimos en este arte tan lindo y pues a medida que pasaron el tiempo, le fuimos cogiendo mucho amor a este arte. Y pues aquí vamos. Antes trabajamos todo lo relacionado con productos para tiendas de sentimientos, remates, papelerías y ya empezamos a hacer productos para hogar. Empezamos a abrir otras líneas de producciones como hogar, mascotas y próximamente vamos a abrir la línea de restaurantes. Entonces, hacemos básicamente todo el proceso de, pues compramos la madera en cero y pues hacemos los, todo el proceso pues de fabricación de los productos. Qué bien. Y bueno, estás hablando de tres personas bien importantes. Tu mamá, que ya nos dices que es una emprendedora, tu exnovio, que ahora es un gran amigo, por lo que veo. Y tú, son las personas claves en el emprendimiento. Pero entonces, ¿quién maneja la madera? ¿Quién llega a estos diseños? Bueno, hemos tenido varios colaboradores que han sido de mucha ayuda. Luis, que fue la persona que es mi familiar, el que nos enseñó a manejar las máquinas. Álvaro, que fue un colaborador excelente, que nos enseñó muchas cosas y aprendimos mucho de él. Y en este momento tenemos a Jesús, que es una excelente trabajadora, nos aporta mucho conocimiento y nos ayuda. Entonces, entre todos estamos sacando este hermoso arte adelante. Se nota la alegría también que manifiestas frente a lo que están haciendo. Vamos a describir un poco lo que vemos. Yo veo por aquí esos soportes para celular. Esto sería muy propicio para un regalo. De hecho, aquí dice Feliz Navidad. Supongo que en esa época del año fue un bonito detalle. Háblame un poquito de aquí para allá lo que tenemos. Estos fueron los regalos que le dimos a nuestros clientes. Para nosotros lo más importante es el cliente. Entonces, pues tratamos de tenerlos siempre felices. Entonces, en diciembre les dimos estos portacelulares. También tenemos cajas, que es como nuestra línea de negocio, que no la podemos descuidar. Que es para tiendas de sentimientos, para regalos. Entonces, hacemos todo este tipo de productos. Yo me imagino que también este tipo de emprendimiento funciona mucho para hacer regalos personalizados. Es decir, esas personas que están trabajando ahora para organizar una ancheta o algo, esto podría ser también una buena alternativa. Sí, de hecho, eso es nuestro público objetivo. Inicialmente, pues cuando iniciamos como la empresa, ese fue como nuestro público objetivo. Las tiendas de sentimientos, las personas que necesitan como un detalle, algo diferente. Fuera de lo común, pues lo podemos fabricar. Vamos a describir este, si te parece, Geraldine. Sí, este es una vinera. Entonces, acá la idea es que le coloquen el vino, le colocan el detalle. El moño. Sí, el moño. Sería un excelente regalo. Es un arte que inspira mucho a otras personas. Me alegra mucho cuando yo voy a visitar a mis clientes y veo ellos como transforman mis productos, lo transforman y con su ingenio y creatividad hacen cosas y productos hermosos. Por ejemplo, tenemos también este tipo de maletas. Vamos a mirar esa maleta. Entonces. Déjame, si quieres, yo la abro para que mis compañeros se acerquen con la cámara y la podamos ver. Esto, perfectamente una ancheta. Sí, claro. A ver que tú traes algo más. ¿Cómo lo organizaríamos? Bueno, pues aquí eso es mucho al ingenio de cada persona. Acá le meten productos, no sé, de licores, café, prensas, pues lo que tú te imaginas. Por ejemplo, también hacemos cosas, productos para hogar. Mira, por ejemplo, este corazón. Vamos a mirar el corazón. Ahora que se aproxima el día de la mujer, pues se le podría dar y es muy útil para la casa porque ella puede meter sus productos. Perfecto. Geraldine, ¿ustedes lo entregan así, tal cual lo estamos viendo o lo pintan también? También, empezamos pues como a ofrecer los productos pintados, los productos de hogar los estamos pintando. Entonces, mira, yo te muestro por acá, hacemos fruteros, hacemos pues organizadores como para el baño o la habitación ideal para las mujeres. También hacemos organizadores de juguetes para niñas y niños. Muy lindo ese carro, ese bus que vemos ahí. Entonces, tienen movimiento, entonces también los podemos pintar y los podemos diseñar según cada necesidad de cada cliente. Ajá, y aquí también estoy viendo en la parte de allí, junto a ese carro, como una especie de portarretratos, ¿cierto? Sí. Ahí tenemos ese otro elemento. Geraldine, tú no te preocupes que nuestros camarógrafos están enfocando cada una de las cosas que tenemos aquí. Sí. Yo te veo con mucha intención de mostrarlo y eso está perfecto. Me encanta también ahí donde se pone el computador. Sí, este es un producto muy útil ahora en tiempos de pandemia que todo el mundo está desde su casa trabajando, estudiando, entonces es un producto muy útil para trabajar. Mira, por ejemplo, se puede utilizar de diferentes formas. Entonces. Ahí cuando estamos trabajando, ¿cómo se puede bajar? Sí, cuando estamos trabajando se puede bajar, se puede colocar el celular, acá puedes trabajar el mouse. Muy bien. También puede servir como soporte para celular. Perfecto, ella es Geraldine Zapata, ella nos trae este emprendimiento, Pinus Art. Pinus Art. Así los encuentran en redes sociales, ahí pueden hacer sus pedidos. Claro que sí. A través de una línea de WhatsApp también, me imagino. Sí, la línea de WhatsApp es 301-216-5459, ahí estaremos para atenderlos en cualquier necesidad y pues estamos muy atentos y de verdad, gracias por invitarnos al programa, amamos lo que hacemos. Gracias, Geraldine. Estamos muy orgullosos de nuestro emprendimiento y de lo que vamos a lograr. Para adelante entonces con este emprendimiento, muchas gracias. Yo me quedo con este corazón mientras vamos a un corte, porque regresamos con nuestro último invitado a Misión Posible. Estás viendo Misión Posible. Y seguimos en Misión Posible. Estaba hablando aquí con nuestro siguiente invitado, Magdalene Escobar, un hombre que le apasiona lo que hace a él y a su esposa, Katerin. Karen. Karen, perdón, Karen Alzate, quien ella es especialista en marketing, él es chef, pero ambos decidieron irse a Argentina a seguir aprendiendo. Allí estuvieron cinco años de su vida y luego dijeron, ay, pero ¿y por qué no volvemos a Medellín como es de rico Medellín? Y aquí están y nos vienen a mostrar esta delicia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido a Misión Posible. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué es Elementos Bakery? Bueno, Elementos Bakery yo la defino como un grupo de personas muy soñadoras. Ajá. 100% artesanal. 100% artesanal, trabajamos con una levadura natural que se llama masa madre, que le hace muy bien a nuestro organismo, tiene un proceso más lento, pero es lo mejor. Perfecto, masa madre, digamos que es entonces el ingrediente secreto. Ese es nuestro secreto, que no es tan secreto porque ya lo revelamos. No, pero eso está muy bien, hay que compartirlo también, ¿cierto? Claro, sí. Mayron, ¿cómo fue esa experiencia en Argentina? ¿Qué se aprendió allá y cómo lo traducen ahora? Pues yo nos definimos como soñadores porque nos fuimos como todo colombiano arriesgados sin nada y volvimos con una maleta llena de sueños a Medellín y ya empezamos a plasmar en cada uno de estos productos. Perfecto, hablemos de esto tan rico. Arranquemos de derecha a izquierda. Tenemos nuestro pan integral con harina de arroz, nueve pasas, avena, tiene una fermentación de 24 horas con esta masa madre, que no es un ingrediente secreto, es el alma de la panadería. Sí. Lo empezamos a hacer hoy a las cinco de la mañana y solo lo podemos hornear mañana a la mañana, tiene 24 horas de maduración. Tiene un proceso. Sí, señora. Sobre todo si tenemos en cuenta, televidentes, que Mayron no vende productos, o sea, lo que hace en el día ya no lo vende al día siguiente, ¿cierto? No, señora, gracias a Dios, muchos días nos quedamos barrios, pero hay otros días que siempre quedan cositas. ¿Y cuándo sobran? Cuando sobran, los llevamos a una fundación. Ajá. Hacen una obra de caer. Hacen una fundación de niños, sí, porque podemos regalarle a la familia, a los amigos, o la idea no engordarlos. Ajá. Y también contribuir a este grupo de niños que también prueben nuestros productos. Muy bien. Que pronto no están al alcance de ellos. Perfecto. Entonces aquí tenemos un pan muy saludable. Sí. Porque lo estabas describiendo, vámonos a una tenencia. Otro no tan saludable que es nuestro pan de queso. Pero eso es una delicia. Trae troncos de queso grandecitos, es una masa más blanda, muy rica. Y también tiene un proceso como el que nos explicabas aquí. Este tiene un proceso un poquito menos lento, este es solo de 12 horas. Solo de 12 horas. Solo de 12 horas. Este es un poquito más exigente. De acuerdo. Muy bien. ¿Y aquí? Y acá tenemos toda nuestra línea dulce. Sí, entonces arrancamos con nuestro pan de chocolate, que es un pan blando, con chocolate semiamargo, con un porcentaje más alto de cacao. Ah. O sea que menos azúcar, entre más cacao, menos azúcar. Entonces seguimos cuidándonos un poquito. Ajá. Y tenemos nuestra línea de hojaldrados. Por acá tenemos estos que le llamamos, nosotros le llamamos persianas. Nuestros clientes le llaman cortina, le han cambiado el nombre. Y supongo que es por la forma como pone la fruta. Se llaman así persianitas. Entonces tenemos masa hojaldrada con crema pastelera de duraznos, masa hojaldrada de chocolate semiamargo, de manzana y canela. Muy bien. ¿Y esos croissantes que están en esa parte? Y estos son croissant de chocolate, croissant de almendras, que viene relleno con una mantequilla de almendras. Y nuestro producto estrella que son los croissant. Los croissantes que hay de sal. De sal y de dulce. Este croissantes arrancamos haciendo solo de Arequipe, que son estos dos días adelante. Y el público cada día es más exigente y quiere probar sabores nuevos. Seguimos con mascarpone de frutos rojos, seguimos con queso tocineta y orégano, Nutella, limón. Y próximamente vamos a lanzar otro nuevo. La ayuda es ir metiendo productos deliciosos cada día. Definitivamente eso es una delicia. Y ese es un poquito de los productos que manejamos, porque también tenemos nuestro portafolio más amplio. Hacemos pan de guayaba y brevas, de arequipe y brevas, de guayaba y queso. Para todos los gustos. Sí. Muy bien. Y la gente que nos está viendo y quiere hacer un pedido, ¿cómo lo puede hacer? ¿A dónde tiene que... Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que aparecemos como Elementos Bakery, elementos.bakery. Y ahí los lleva un link de WhatsApp y nos pueden hacer sus pedidos. Para desayuno empresarial, para sorprender a algún familiar de cumpleaños. Y armamos una cajita de acuerdo a su gusto, si se cuida con nuestros productos saludables y es más mecatero con otras cositas. Perfecto. También me decías que ahorita para San Valentín hicieron unas cajitas especiales. Claro, para San Valentín hicimos unas cajitas especiales y sacamos un croissant edición especial, que es el croissant de maracuyá. Es como la fruta de la pasión. Entonces nos metimos por ese ladito. Muy bien. Y ahorita para el Día de la Mujer los vamos a sorprender también con algo nuevo. Todavía no les puedo contar. Qué sorpresa. Oye, sorpresa. Luego viene el Día de la Madre, el del Padre, en fin. Se puede celebrar con Elementos Bakery. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Siempre bien venir para adelante. Y estamos súper atentos a que prueben nuestras delicias. Él es Mayron Escobar, junto con Karen, su esposa. Están llevando a cabo este emprendimiento. Así que gracias por estar aquí en este espacio. Quiero agradecer a Mayron, también a Geraldina, Susana y a todas esas personas que hacen posible misión posible, valga la redundancia. Nos vemos nuevamente en este espacio donde ustedes, los emprendedores, son protagonistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!